¿Qué es la carrera de la carrera? ¿Qué es la carrera de la carrera? ¿Qué es la carrera de la carrera? Yo no pretendía estudiar en mi país y tenía la intención de buscar en otro sitio. Encontré una carrera parecida en Alemania y otra en el Reino Unido, pero me pareció que esta universidad, por el currículum de las materias y tal, la más interesante y además vi las prácticas y las empresas con las que tienen convenios para trabajar y me pareció la mejor universidad para venir. La Universidad Camilo José Cel es una universidad con iniciativa.